Vamos a aprovechar aquí de grabar un videíto que tengo la montura que me la reventaron hace poco. Miren, en este juego hay una sola cosa que importa para subir de nivel. Yo sé que tengo otro video donde les explico varios métodos para subir de nivel, y es que es cierto, todos esos métodos dan experiencia, pero hay uno que sobresale sobre todos ellos, y son las mirabolas. Por eso es que toda la monetización y todo eso gira en torno a las mirabolas en este juego. Yo les voy a enseñar la forma en que las pueden obtener y en las que pueden aumentar su ganancia. Aquí les voy a dar un clip para que vean que es la forma en la que yo le veo. Simplemente vas capturando. Como ya sabes, en este juego la captura de los miraibos te bonifica. Cada vez que capturas un miraibo diferente te da bonificación, como la primera captura. Pero esa bonificación se multiplica por 10. Tú capturas 10 veces a este bichito que está caliente de mí, se llama Knock. Tú capturas 10 veces a Knock y esas 10 capturas cuentan como si fueran la primera. En el clip de todas formas puedes ver como yo gano experiencia capturando varias veces a los mismos bichos, ni siquiera importa el nivel. De hecho, a algunos de ellos les tiro la mirabola directamente sin golpearlos y tengo 100% por el nivel bajito que tienen. Entonces, vamos a empezar a revisar cuáles son las cosas que tienes que hacer. Primero venimos aquí al cuadernito este que ves aquí abajo a la derecha. Entramos acá. Ok, aquí tienes la pestaña de las mirabolas. Esta mesita que es la primera simplemente es tu mesa. Dice de alianza, pero es tu mesita personal. Ahí te dice el tiempo en que vas generando cada una de las bolas que tienes. Esto se puede potenciar y ahorita te voy a enseñar cómo. Luego, el inicio de sesión diario que también se puede potenciar. Aquí tenemos la pestaña de anuncios. Muy buenos también porque te da 3 cada anuncio. Si ves 5, tendrías 15. Y si ves 10, te darían 30. Ahora no sé cuál es el límite. Ahí dice que es 1, pero en realidad son más. Porque yo vi uno hace rato y me permitía ver otro. Así que ya queda de ti o de mí. Cuando las necesites, me pondré a ver anuncios también. Y ahora vámonos a algo importante. Por supuesto, tienes que estar muy atento de los logros. Porque estos libritos son muy importantes para lo que te voy a decir ahora. Primera cosa que tienes que subir. Son 3 cosas que tienes que subir nada más. Te voy a decir por qué. Empezamos en los de captura. En esta pestaña te recomiendo subir la probabilidad de captura. Porque esto afecta todo. No tiene que ver si es jefe, elemento, no. Contra todo tienes mejor captura. Porque esto es contra jefes. Es bueno, pero yo no lo tocaría hasta muchísimo más adelante. Luego tenemos estos 3, que uno es que cuando el Miraibo tiene algún efecto negativo, aumenta la probabilidad de ser capturado. El otro, aumenta el bono de captura por golpearlo desde atrás. Y por último, tenemos uno que reduce la probabilidad de que la bola rebote cuando se la lanzamos a un Miraibo. Yo nada de eso lo tocaría porque esos son escenarios muy específicos. Al igual que cuando quieres capturar a un Miraibo de algún elemento específico, aquí tienes para subirlo. Yo no te recomiendo que toques nada de esto. Céntrate en la primera, que como ves, tengo 13 puntos, que es bastante porque pide muchísimos libros. Luego venimos a la pestaña de mascota. Aquí no subas nada, porque esto te da probabilidad de que cuando capturas a un Miraibo tenga algunos efectos especiales. Yo no te recomiendo que subas nada de esto por ahora. Déjalo para más adelante, cuando ya tengas cubierto lo que de verdad hace falta. Y aquí está la magia, en puntos de Mirabola. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a generar más Mirabolas, que al final del día es lo que nos da experiencia en este juego. Que es tener bastantes Mirabolas para estar capturando Miraibos repetidos por doquier. Yo te recomendaría que subas la captura a un nivel por lo menos a 10. Y luego empiezas a subir las Mirabolas. ¿Qué pasa? Aquí, en esta pestaña, la mesita de la alianza, o sea nuestra mesa principal, nos estaría generando más Mirabolas por tiempo. Si no tienes VIP, o sea si no tienes el Premium comprado, te estaría generando una bola cada dos horas. Si tienes el VIP, te estaría generando una bola cada hora. Así que por solo subir esta pestaña al máximo, estarías aumentando un 50% la producción de tu mesa de la alianza. Y este es el inicio de sesión. Sabes que normalmente te dan 10 bolas cuando inicias sesión diariamente. Bueno, con esto al máximo te van a estar dando 15 bolas, que es bastante, se nota. Ok, aquí ven, lo debilitamos. Ya está débil porque es nivel bajito. Apuntamos 100%. Ahora, mira la experiencia que me da. Claro, porque yo soy nivel 30 y pico, ya me da más experiencia. Pero igual, para tu nivel, mira, tengo 3 de este. O sea, capturar 7 más de esto me estaría dando 1300 cada uno. Así que imagínate la cantidad de experiencia que puedes hacer cuando tienes Mirabolas. Pero déjame en los comentarios qué te pareció este video. Nos vemos en un próximo videíto. Chao.